A partir de las 16.30 horas en el Centro Cultural QEMU, en Roberto Gómez y Tucumán, pero la gente lo conoce muy bien, tenemos ahí una gran cantidad de talleres y las profesoras Solea Domínguez y Yamile Ramos van a estar haciendo un encuentro de baile en la calle, van a cortar, o sea la idea es festejar junto con la gran cantidad de alumnos que concurren a ese lugar. Y después el domingo un gran festival ya cerrando esta semana en el playón recreativo del Muelle Piedra Buena frente al Teatro del Muelle, vamos a tener un festival muy lindo de juventud con participación de muchos chicos y chicas de Madryn que hacen diferentes estilos, tenemos Supreme Style, reggaetón, DJs en vivo, poesía, va a cerrar con una participación especial Big One 630 haciendo trap, así que invitamos a todos y todas, por supuesto es libre y gratuito, hay que concurrir, solamente nosotros vamos a seguir utilizando el tapabocas, aunque sea el evento al aire libre, así que invitamos porque nos va a acompañar el clima, también va a ser muy lindo escuchar esta música. Perfecto, este cierre va a ser el domingo dijiste? El domingo a las 3 de la tarde, pensamos que va a durar unas 3 horas porque hay un montón de participantes que van a bailar, van a cantar, van a hacer trap, reggaetón, bueno, DJs, digamos la idea fue darle a la juventud de Madryn que hace esta música tan, digamos, de última moda, de último momento, que los chicos a partir de los 12, 13, 14 años los disfrutan muchísimo, darles el espacio y que disfruten todos juntos y todas esta semana que la verdad que ha sido muy linda.